Mis queridos amigos y amigas, con ustedes, la sensación del momento, nuestra queridísima, la colorá, muévelo ahí, muévelo ahí. Bueno, mis amigos y amigas, aquí con ustedes, la colorá, que nos va a interpretar una hermosa melodía. Ay, Dios mío, estoy emocionada, que no tengo palabras para agradecer a todos ustedes la oportunidad que me han dado de poder interpretar frente a este precioso público una canción, igualdad. Amigas Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas el amor, Y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido, un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Maridad, con las alas doradas. Yo quisiera reír, y hoy me pongo a llorar. Me cegué, lo arranqué de mi vida, pero hoy lo volviera a besar. Con las alas doradas, yo quisiera reír, y hoy me pongo a llorar. Con las alas doradas, yo quisiera reír, y hoy me pongo a llorar. Me cegué, lo arranqué de mi vida, pero hoy lo volviera a besar. Con las alas doradas, yo quisiera reír, y hoy me pongo a llorar. ¡Caaay! ¡Caaay! La virgenina murió. ¡Ay!